Lectura de la disposición que confiere la condecoración Cacique Gamza y honor 11 de julio a un personal militar de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y a un personal de la Policía Nacional de Colombia. Gobernación del Departamento de Huayacá, Alcaldía de Gamza. Decreto 044 del 10 de julio de 2024, por el cual se confiere un reconocimiento en el marco de la conmemoración de la batalla del 11 de julio de 1819 a un personal de oficiales y suboficiales y soldados de las fuerzas militares de Colombia y a un personal de la Policía Nacional. El alcalde del municipio de Gamza en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las que le confiere el artículo 11 del decreto 2396 de 2004 y considerando que el 11 de julio de 1819 dentro del territorio de nuestro municipio se libró una importante batalla por el sendero del camino del Cravo entre Puente Molinos, el Peñón y los Molinos de Tópaga en el marco de la gesta libertadora que buscaba la materialización de la independencia de la Nueva Granada. Que las batallas de Termópilas de Paya, la Batalla de Tópaga, la Batalla del Pantano de Vargas y la Batalla del Puente de Boyacá son consideradas las cuatro epopeyas libertadoras que dieron nacimiento a nuestro Ejército Nacional, a la República de Colombia, a la Nación y al Estado colombiano. Que por parte de la Administración Municipal de Gamza se ha considerado reconocer a aquellos ciudadanos y servidores públicos que por sus servicios y gestas se hayan hecho merecedores del reconocimiento oficial. Que en mérito de lo anterior, se debe exaltar en esta fecha tan importante a oficiales, suboficiales y soldados activos de las Fuerzas Militares, asimismo a un personal orgánico de la Policía Nacional que con su trabajo diario salvaguarda nuestra soberanía y el orden constitucional de la Nación. En mérito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Gamza decreta Artículo primero Conferir reconocimiento al personal de oficiales, suboficiales y soldados activos de las Fuerzas Militares que se relaciona a continuación Señor Capitán, Oscar Fernando Tamara Cárdenas Señor Subteniente, Wilson Ricardo Cardoso Montaña Señor Subteniente, Luis Manuel Cuadrado Hernández Señor Subteniente, Gabriel Andrés Majé Perdón Señor Sargento Mayor, John Weiler Minasco Gómez Sargento Viceprimero, Juan Pablo Gutiérrez Peña Sargento Viceprimero, Jesús Schneider Ordoñez Bolaños Sargento Viceprimero, Ángel Alfonso Perea Ochoa Cabo Primero, Edison Jaime, Jurado Benoides Soldado Profesional, Robinson Cárdenas Ramos AA-12, María Jimena Moreno Macías AS-12, Nelson Andrés Monroy Burgos AS-12, Rigoberto Salazar Tirado Artículo 2º, el reconocimiento conferido será entregado en ceremonia militar el día 11 de julio de 2024 de acuerdo con el reglamento de protocolo y ceremonial militar entrega de los reconocimientos hacen la entrega de los reconocimientos del alcalde de la entrega de los reconocimientos del alcalde ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Ven! ¡Con compás! ¡Barre! artículo 3º conferir la medalla que así que ganza la bandera de guerra del batallón de artillería de campaña número 1 imposición de la medalla impone la medalla de la vez la medalla de la vez artículo 4º conferir el reconocimiento al profesor oficiales y oficiales mandos de nivel ejecutivo patrulleros y auxiliares de policía nacional de Colombia que a continuación se relacionan señor intendente Diego Andrés Navas molando molando y y y y y y y